Buenos días, mi señor don Alonso. ¿Ha reposado lo suficiente vuestra merced? Espero que el reposo de estos días le haya confortado de su quebranto. Sí, sí. ¿Hacia dónde está el aposento de mis libros, ama? ¿Qué aposento o qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era el diablo, sino un encantador que vino sobre una nube una noche. Mire, después del día que vuestra merced se partió de aquí y apeándose de una serpiente en que venía, entró en el aposento. Al cabo de poco tiempo, salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando miramos lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Pero al tiempo de irse, aquel mal viejo dijo en altas voces... Sabed que por enemistad secreta, que tengo al dueño de los libros de caballerías que había en ese aposento, dejo hecho el daño que luego veréis. Decid pues a ese caballero que se hace llamar Don Quijote de la Mancha, que el dañador es el sabio frestón. ¿Y eso es lo que pasó? De vuestro aposento solo quedan las llaves. Sí, ese frestón es un sabio encantador, gran enemigo mío. Porque sabe que andando el tiempo, habré de pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le venceré sin que él lo pueda estorbar. Y por esto procura hacerme todos los insabores que puede, pero mal podrá evitar lo que por el cielo está ordenado. Pero ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor quedarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar aventuras sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados? Oh, sobrina mía, y qué mal estás en la cuenta. Primero que a mí me trasquilen, tendré peladas las farbas a cuantos imaginasen tocarme en la punta de un solo cabello.